Esto indica que otra vez hay tocadita. Aquí está. Chavalón. Chavalón. Y ya todo listo. Ya hoy es domingo y andamos aquí en Pacoeta. Cuenta ese dato perturbador. ¿Cómo se llama el perro de la casa? El perro que anda aquí se llama Oscar. ¿Cómo se llama el perro de la casa? ¿Cómo se llama el perro de la casa? No puedo perder tu cariño, me imagino sin gozar sin ver. Al perderte no se lo quería, quitarme la vida, ponerme a ver. Tú eres todo el motivo que tengo, para vivir en el mundo traidor. Pero tú llenas toda mi vida, me das amor, besos, cariño y valor. Quiero que te digas amor, nunca de mi vida, yo te quiero con locura. Pero pronto, con pasión, yo te correspondo, mi vida, con todo lo que más quieras. Demostrándote, mi amor, aquí seguimos, te vamos, no podemos, no paramos. Porque loco, te disfruto, se vive en todos los ganos. Para que sufrir a mí, mejor voy a divertirme. Porque cuando no esté vivo, todo eso suelo, el reino de los hijos. Soy el chico, no por eso te lo brindo. Pero si parece que se guianda, hay varios equipos. Pero eso no es lo mío, para pronto, es mi repito. Prefiero nací por ir a que me llene de besitos. Hoy se revinco el columpio, donde que se columpió, vaya. Se me acabaron los gustos de la flema que llamaba a ti. Me dijo que para mí la partida, porque esta misma es tu cena la vida. Como que no se me escribió, arenándose el reina. Pidón las hijas de papira, papira, y en todo lo que yo te voy. Porque era un beso de tu hermita, que me seguía esto, por esa boquita. A tu voz hay fresa, de papadita, como una manzana, dulce y madurita. Que me está diciendo, no puedo cantar a tu suelo. O si te chuta, que chuta, que estás sacado, que estás en la zona de mi guaranita. Que me está diciendo, y que me sale, que me sale, recuerda. Y no me sale, no me sale nada, que así me lo dice aquí, guaranita. Mira, 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 beso de guaranita. Mira, mira, beso de guaranita. Me les presento en calientito, allí en la tía todos me dicen plaquita. Que tengo un queso, las quesadillas, no manzarte, le traigo más de diez cuadrillas. Ya me adoro, en los billetes, en la frontera comencé con los aretes. Cuando un palado, a las cuadrinas, beso de un parque y riqueza en mis oficinas. Soy menos burro, hay más olores, hay nomás final en la guada de los jamones. Y ahí va de nuevo, el apodito, mucho gusto, señor, el canso y el flaquito. La escuela nunca me gustó. Habré puesto aquellos tiempos en la prepa y atraía el viento. Desmadroso de ese barro y animado, esa vida me tocó. Y aunque andamos al millón, bien flacoso y malandrón. Traigo rayas en el cuerpo que resaltan a donde quiera que voy. El todo centro de Los Ángeles, mi casa desde donde vengo yo. Y un saludo mismo, pues, y estoy en tiempo de montón. Pa' no hacerle largo el cuento, ya no salto sin la supe ni el cuerno. De tantos brazos debí hacerle librado, pero adiós, no me dejo. Y de frente la traición. Por mi triste mejilla y el recuerdo de tu amor Que hace sufrir a mi vida Una lágrima y otro recuerdo Que fue la unión, que mi familia ya no colmesca. Por tu culpa traicionera, óptica, bella y para esa mujer Cuando voy a estar en aguas, van a ponerle a pescar Tamarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, pelo Tamarón, pelo, prefieres cosas y te ponemos Tamarón, pelo, prefieres, camarón, pelo, pelo, pelo Tamarón, pelo, prefieres cosas y te ponemos Cuando me abuso la calla y un vivo me atroce Yo llevo mi guita, la cual le da en el corazón Ay, tengo mi bravo, pues necesito de palpar Yo te voy a estar en aguas para poderle a pescar Tamarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, pelo Tamarón, pelo, prefieres cosas y te ponemos Tamarón, pelo, prefieres, camarón, pelo, pelo, pelo Tamarón, pelo, prefieres cosas y te ponemos Tu me pides, camarón, y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón, por ti lo voy a pescar Ay, tengo mi bravo, pues necesito de palpar Cuando voy a estar en aguas para poderle a pescar Tamarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, pelo Te voy a trabajar para poderle a pescar Tamarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, pero te doy ¿Tienes cosas y te ponemos Yo conozco a una negra que la sablota bailando. Yo conozco el Chaba que lanzajodvan... formidable... pero mira... yo conozco a Rubén que lanzajodvan... Música Mi vieja está bien asustada Vuelve y se que no tengo hecho Mi vieja está bien asustada Porque siempre la tengo chueca Que la tengo chueca La tengo rara Que cuando la marro se me pone morada Que vaya a lo mismo, vaya al hospital A ver a cirujano que me pueda ayudar Es muy peligroso que si no me pido Que como una vez me la puede cortar La tengo chueca La tengo rara La tengo chueca Pero trabaja bien La tengo chueca La tengo rara La tengo chueca Pero respiro bien No seamos pesados en la nariz No seamos pesados, compadre ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.